Las palmas arriba, dale, 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 palmas, 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 chan, 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 chan Solo pa' que te muevas, mami Esta malo que solo otra vez estoy seguro que el tiempo me ha dado el valor que necesito No importa si la fiesta se llena, yo veo tus ojos, esos mismos ojos Y tomo tu mano otra vez, estoy seguro, tu mirada me puede matar No importa lo que sea que pase, esta vez no voy a arrepentirme Porque hoy yo me lanzo y si acaso tú te vas, no te voy a mentir Yo estaría muy mal, pero no voy a morir La noche va, ella sigue su curso, esto no se terminó Si contigo no va, sírvame otro trago y vacilando me voy Escuche DJ, mi salida me acaba de romper el corazón Ahora ponga mi canción, sírvame otro trago y vacilando me voy Estaba luego solo otra vez, estoy seguro que el tiempo me ha dado el valor que necesito No importa si la fiesta se llena, yo veo tus ojos, esos mismos ojos Si acaso tú te vas, no te voy a mentir Yo estaría muy mal, pero no voy a morir La noche va, ella sigue su curso, esto no se terminó Si contigo no va, sírvame otro trago y vacilando me voy Escuche DJ, mi salida me acaba de romper el corazón Ahora ponga mi canción, sírvame otro trago y vacilando me voy Si contigo no va, sírvame otro trago y vacilando me voy Si contigo no va, sírvame otro trago y vacilando me voy Si, si mami, salgo, la voz ahora Muchas gracias a todos, la verdad Muchísimas gracias a la gente de La Zandonga